Accidente en Uruguay y Ruta 205 entre el Volkswagen Gol, que se encuentra a mis espaldas, patente CEE300, y la Renault Kangoo de color blanco que ustedes pueden observar en las imágenes, con dominio FAL 546. El hecho se produjo alrededor de las 8.30 de la mañana, cuando el Volkswagen, que tenía destino al Hospital Ángel Marcetti, transitaba por la Ruta 205 procedente de la localidad de San Esteban, y fue impactado por la Kangoo cuando esta última intentaba ingresar a la ciudad. En la camioneta viajaban dos hombres mayores de edad, en tanto que en el auto viajaban tres personas, dos hombres también de entre 35 y 40 años, y una mujer vecina justamente de estas dos personas de San Esteban, que tenía turno en el Hospital Ángel Marcetti y finalmente terminó sufriendo lesiones en la cabeza y se espera que en el correr de las horas, según su evolución, pueda llegar a ser trasladada a La Plata, justamente para continuar con la rehabilitación. Informo Nicolás Fernández Lobo para NACPOP.